El alcalde distrital de Casagrande, John Vargas Campos, junto a un grupo de moradores del centro poblado de Roma, realizó una visita al cerro de la localidad para evaluar el proyecto de agua y alcantarillado, así como la ubicación del futuro reservorio y el desarrollo de un centro turístico. Durante la visita, el alcalde, John Vargas, destacó la importancia de este proyecto de infraestructura, que permitirá mejorar los servicios básicos en Roma, beneficiando a cientos de familias, con un acceso más eficiente al agua potable y el sistema de alcantarillado. Estamos con el alcalde John Vargas Campos, alcalde distrital de Casagrande. Alcalde, la visita acá en el Cerro Mirador. Sí, ¿qué tal, Quique? Muy buenos días. Saludar a todo nuestro distrito de Casagrande, hoy al centro poblado de Roma, a la provincia de Ascope. Aquí estamos a pedido de los líderes romanos que tuvieron ciertas observaciones en este tramo, que ellos desean que concretice un futuro tema turístico, un mirador. Podemos observar todo el centro poblado de Roma. Entonces, había ciertas confusiones, dónde va a ser el reservorio que se va a ubicar acá, en miras al proyecto que hemos hecho de agua y alcantarillado para todo el centro poblado. Entonces, hoy hemos venido acá, in situ, hasta el mismo lugar, para concretizar que hay un compromiso de respetar este proyecto que ellos tienen y coayugar, contratar un consultor para que se elabore ya el perfil del futuro proyecto turístico. Alcalde, ¿esta parte del reservorio, esta parte donde se puede construir el reservorio, ¿es una zona arqueológica o está declarada o no? No, 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 no es zona arqueológica aquí, que es una gestión que ya nosotros hemos dicho, como tú puedes ahí ponchar en el letrero, hemos hecho una gestión ante la superintendencia de bienes estatales que nos ha dado una resolución, que dice el número también, donde aquí se puede construir el reservorio. Pero hoy el reservorio no va a tener nada que obstruir al deseo de estos señores habitantes de Roma que quieren que aquí sea un tema turístico. Se está hablando, alcalde, de un futuro centro turístico, pero esto también demanda tiempo. Claro, demanda tiempo, se tiene que hacer el perfil, el expediente gestional ante el Ministerio de Cultura, ante el Ministerio de Comercio Exterior, el Plan Copesco, pero estamos en ese compromiso que hemos asumido de que en el semestre del próximo año se contrate una consultoría para que elabore ya el perfil del futuro proyecto turístico que los vecinos romanos anhelan. Incluido el reservorio. Eso es aparte, este es el proyecto de agua y alcantarillado. Aquí, como te digo, había la observación que no, que el reservorio va a afectar su deseo, los espacios que ellos quieren para su mirador turístico, y eso no va a ser así, ya hemos coordinado con ellos. Además de las obras de infraestructura, se discutió la posibilidad de convertir el cerro en un atractivo turístico. La propuesta incluye la creación de un centro turístico denominado El Mirador, que permitiría generar actividades recreativas y culturales, promoviendo el turismo y el desarrollo económico de la zona. ¡Gracias!